Paul Simon y Art Garfunkel se conocieron en el colegio en 1953 en Queens. Juntos formaron Simon & Garfunkel, uno de los grupos más exitosos de los años 60. Trágicamente, su amistad no sobrevivió a la fama y la fortuna. Esta es la historia de la vida real de Simon & Garfunkel. Para Paul Simon, la música era fácil. Su padre, Louis Simon, era director de una banda que había aparecido en programas de TV como The Jackie Gleason Show cuando la familia se mudó a Queens, Nueva York, cuando Paul tenía cuatro años. Art Garfunkel vivía a solo tres cuadras, y según su sitio web, se interesó en la música a los cuatro años cuando su padre trajo a casa una grabadora de audio. En 1953, se hicieron amigos en la secundaria Parsons. Luego de aparecer en una producción escolar de Alicia en el País de las Maravillas, comenzaron un grupo de doo-wop. En 1957, decidieron cantar a dúo bajo el nombre de Tommy Jerry. Su primer sencillo, Hey School Girl, fue un éxito en el top 50, nada mal considerando que solo tenían 16 años. Tommy Jerry de Simon & Garfunkel duró poco. Sid Prossen, el ejecutivo de la discográfica que les consiguió el concierto de Hey School Girl, consiguió que les dieran un puesto en American Bandstand, pero también contrató a Simon en solitario, lo cual Garfunkel consideró una traición, y el dúo se separó. Luego de reunirse en el 63, actuaron durante un tiempo bajo el nombre de Kane y Gar. Un ejecutivo discográfico los escuchó y les consiguió un contrato con Columbia Records, donde hicieron su primer álbum bajo sus verdaderos nombres. Wednesday Morning, 3 AM, apenas se vendió cuando salió en el 64, así que se separaron de nuevo y fueron por caminos diferentes. Sin embargo, su canción, Los Sonidos del Silencio, encontró un público a finales de 1965 y a principios del 66, llegó al número uno de las listas de Billboard casi dos años después de su lanzamiento. Simon y Garfunkel se reunieron y comenzaron los éxitos con el sencillo Mrs. Robinson, alcanzando el número uno en 1968, tras aparecer en la clásica película The Graduate. Simon y Garfunkel estaban en la cima del mundo, lo que significaba que la única dirección que podían tomar era abajo. 1970 sería el último año juntos para Simon & Garfunkel. Las tensiones surgieron mientras trabajaban en lo que se convertiría en su último álbum de estudio, Bridge Over Troubled Water. Al mismo tiempo, el dúo fue elegido por el director Mike Nichols en su última película, Catch 22. Pero poco antes del rodaje, el papel de Simon fue eliminado del guión. Garfunkel, que estaba cada vez más interesado en la actuación, siguió adelante con su papel, y luego tomó un papel en la siguiente película de Nichols, Carnal Knowledge. El actor y productor de documentales, Charles Grodin, culpó a Nichols de provocar la ruptura oficial del dúo. Según The Hollywood Reporter, Grodin dijo, Pienso que esto es indignante. No puedes tomar a Simon & Garfunkel y pedirles que estén en una película y luego eliminar uno de sus papeles. Simplemente no puedes hacer eso. Bridge Over Troubled Water, sin embargo, fue un éxito comercial, convirtiéndose en el álbum más vendido de 1970, y en un momento dado, el más vendido de todos los tiempos. En marzo del 71, Bridge Over Troubled Water también hizo historia en los Grammys. Simon en Garfunkel como grupo ganó dos premios por disco y álbum del año, mientras que Paul Simon fue galardonado con siete Grammys en total, un récord que se mantendría hasta 1984. Los elogios fueron agridulces porque para entonces el dúo se había separado una vez más, y esta vez sería permanente. O algo así. Mientras que su relación profesional tenía problemas, tanto Simon como Garfunkel también tenían problemas en sus vidas personales. En el año 69, justo antes de la separación del dúo, Simon se casó con Peggy Harper. Tuvieron un hijo en el 72 y se divorciaron en el 75. Más tarde, Simon se involucró con Carrie Fisher. Se casaron en el año 83, pero el matrimonio solo duró un año, aunque continuaron la relación durante casi una década después. Finalmente, terminó cuando Simon se casó con su colega y actual esposa, Edie Brickell, en 1992. Pero incluso esa relación ha sido tensa. En el 2014, la pareja compareció ante el tribunal, por alteración del orden público, luego de tener una disputa física en su casa. Al final, se retiraron los cargos y parece que la pareja sigue firme. La vida amorosa de Garfunkel fue igualmente turbulenta. Tras el fin de su sociedad con Simon, Garfunkel se casó con su novia Linda Grossman en 1972. Pero él describió la unión como amarga, se divorciaron en el 75 y, según se informa, nunca volvieron a hablarse. Garfunkel entonces comenzó una relación con la actriz Lori Bird y vivieron juntos. Trágicamente, mientras él estaba de viaje en 1979, ella se quitó la vida con sólo 25 años. Garfunkel quedó devastado, y atribuye a una corta relación con la legendaria directora Penny Marshall el haberle ayudado a salir de una profunda depresión. Finalmente, en el 85, Garfunkel conoció a su actual esposa, Kim Cermak, una fan de muchos años que tuvo la suerte de conseguir una cita con el legendario músico. Ella dijo, para Savannah Morning News, es realmente un hermoso ser humano. No puedo decirte cuánto lo amo. En los turbulentos años que siguieron al final de Simon en Garfunkel, Simon lanzó una carrera en solitario de gran éxito, produciendo ocho álbumes entre el 70 y el 2000, canciones que trataban íntimamente de los momentos más tristes y oscuros de la vida de Simon. En el 72, habló de sus problemas de salud mental con Dick Cavett explicando los beneficios del psicoanálisis. En 1984, Simon reveló para Playboy que se quedó paralizado por la depresión hasta que finalmente consiguió la ayuda de un psiquiatra, quien lo ayudó a encontrar respuestas. Dijo, La mayoría de la gente me mira y se pregunta, ¿cómo puede estar deprimido ese hombre? La respuesta es que Simon estaba lidiando con lo mismo que mucha gente, famosa o no, dudas y problemas de autoestima. Se podría decir que ser bajo es una mala noticia, no tener la voz que quieres, no verte como quieres verte, tener una mala relación. Algo de eso es real, pero si empiezas a sumarlo todo, en eso te centras. Yo no pude aceptar lo bueno que había en mi vida. Si alguna vez has logrado algo absolutamente maravilloso solo para que alguien te reviente el globo, Paul Simon sabe cómo te sientes. En el 84 se inspiró en la música sudafricana para crear un nuevo álbum que combinara tradiciones musicales. Lo llamó Graceland y fue a Sudáfrica para grabar con músicos locales africanos. El álbum, que fue lanzado en el 86, le valió a Simon otros dos premios Grammy, pero también trajo controversia. Algunos lo acusaron de romper el boicot cultural contra el gobierno del apartheid de Sudáfrica. Otros lo acusaron de apropiación cultural, pero Simon se defendió, haciendo una distinción entre actuar para el público blanco y grabar con artistas negros. En el 2012, dijo para National Geographic, lo que era inusual sobre Graceland es que en la superficie era apolítico, pero lo que representaba era la esencia del anti-apartheid, en que era una colaboración entre negros y blancos para hacer música que la gente de todas partes disfrutaba. Era completamente lo contrario de lo que decía el régimen del apartheid, que es que un grupo de personas era inferior. Aquí no había inferiores ni superiores, solo un reconocimiento del trabajo de todos como músicos. Fue una declaración poderosa. En 1990, Simon N. Garfunkel recibió uno de los más prestigiosos honores que un dúo puede tener. El dúo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y lo celebraron con una discusión a nivel salón de fama. Durante su inducción, Garfunkel terminó su discurso diciendo, Quiero agradecer más que nada a la persona que más ha enriquecido mi vida, al confiar esas canciones en mí, mi amigo Paul aquí presente. A lo que Simon respondió, Arthur y yo no estamos de acuerdo en casi nada, pero es verdad, he enriquecido su vida bastante. Simon parecía estar bromeando, pero sin duda recibió un poco de satisfacción cuando en el 2001 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, de nuevo, pero esta vez como solista. Entonces, ¿tuvieron alguna vez problemas con las drogas? Resulta que tenía razón. Simon le dijo a Dick Cavett en el 72 que había dejado las drogas y de fumar, pero le tomó mucho más tiempo a Garfunkel dejar sus vicios. En el 2004, Garfunkel fue arrestado por posesión de marihuana cuando su limusina fue detenida por exceso de velocidad. Esa vez solo recibió una multa, pero fue arrestado de nuevo en el 2005 por conducir mientras fumaba marihuana, y esa vez terminó en la corte. En el 2010, Garfunkel dejó de fumar, y por una buena razón. Luego de las reuniones de 1980, 1983 y 2003, el dúo Simon & Garfunkel salió de gira nuevamente en el 2010, pero durante su primer show, la voz de Garfunkel se apagó de repente. Resultó que tenía una cuerda vocal paralizada que requería rehabilitación, y eso implicaba dejar de fumar. La gira fue pospuesta y luego cancelada, cuando le tomó a Garfunkel mucho más tiempo de lo esperado recuperarse. Simon sintió que Garfunkel no se había tomado en serio la rehabilitación, y lo culpó por encadenarlo. En el libro Paul Simon, The Life, Simon le dijo al autor, Robert Hilburn nos ha decepcionado a todos. Yo ya estaba cansado de todo el drama. Sentía que ya no podía confiar en él. En febrero del 2015, New York Post informó que mientras Art Garfunkel estaba fuera del país, su penthouse del piso 15 en la quinta avenida y la calle 79 se incendió. Según el New York Daily News, una cañería se había congelado, y cuando los equipos de mantenimiento intentaron descongelarla, las chispas produjeron humo que llevó a los bomberos a derribar una pared. Al hacerlo, se dañaron varios libros de la extensa biblioteca de Garfunkel. A pesar de los daños, Garfunkel emitió una declaración que decía en parte, No podemos alabar lo suficiente, la rapidez y eficacia de los bomberos y extender la más sincera gratitud a los hombres y mujeres que protegen esta ciudad. Dijo más tarde a Rolling Stone que el daño no había sido tan grave, pero que había perdido unos 100 libros a causa del agua. Un ávido bibliófilo, con más de mil libros en su apartamento, dijo, Me encantan mis libros, así que los repuse, cada uno de ellos. Si parece que Paul Simon y Art Garfunkel han pasado toda su vida juntos, es porque así fue. En los sesenta y tantos años desde que se conocieron, han producido álbumes juntos y por separado, han seguido exitosas carreras en solitario, han escrito libros, han actuado en películas y han viajado por todo el mundo. Y uno de ellos está cansado de todo. Simon dijo para New York Times en el 2016, El mundo del espectáculo ya no me interesa en absoluto. También parecía haber cerrado la puerta para siempre a cualquier posible reunión con Garfunkel, diciéndole a NPR en el 2016, Honestamente, no nos llevamos bien, así que no es divertido. Si fuera divertido, diría, Ok, cantemos algunas canciones. Eso sería genial, pero para estar en una situación tensa, prefiero explorar una de las muchas áreas musicales que me agradan. Así que eso no volverá a suceder. Y Simon parece hablar en serio, ya que anunció su retiro de las giras en el 2018. Pero, como siempre, Art Garfunkel sigue yendo en la dirección opuesta. El sitio web de Garfunkel presentó un programa de conciertos para el 2020, con más shows previstos para el 2021. Y tiene un mensaje para Paul Simon. Garfunkel quiere que Simon se ponga en contacto con él. Citando una línea de Bridge Over Troubled Water, Garfunkel dijo para American Songwriter, Seré tu amigo cuando estés en problemas. Bueno, yo estoy en problemas ahora que tengo 78 años, Paul. Si se supone que Paul es mi amigo, entonces que me llame. Lee esta entrevista de American Songwriter y llámame. Entonces, ¿habrá otra reunión? Parece improbable, pero dada la naturaleza de su relación, nunca podemos decir nunca, incluso si Simon ya dijo exactamente eso. Tendremos que esperar y ver. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor, llama al teléfono de Prevención contra el Suicidio en tu país.